Estas pendientes de turismo con tus panas pero no tienes ni la culpa Entonces no dejes de ver todos los martes a las 8 y media Rodando, pelando y tripeando ¿Sabes por donde es el beta? Por Ávila TV Y no te comas la luz y disfruta el RPT Así que yo me voy Adiós ¡Suscríbete!